Y el Partido Liberal, Cambio Radical y la U buscan alianza a nivel nacional para escoger candidatos en las regiones a las gobernaciones y al parecer el candidato de los liberales quedaría solo en papel. La reunión que realizó el directorio departamental del Partido Liberal en Arauca incumplió el compromiso adquirido en el aplazamiento de la reunión de los liberales. Nosotros sí sabíamos de la reunión, la reunión se había convocado desde el 17 de febrero. Lo que pasa es que el día martes 19 nos reunimos con el señor Federico como presidente del partido. En mi oficina en Bogotá él mismo elaboró un documento que yo lo firmé pidiendo el aplazamiento porque ya lo habíamos concertado. No solo con Federico sino que vía telefónica con los cuatro precandidatos y se aplazó la reunión. El señor Federico no cumple este compromiso sino que sigue con la reunión sin consultarnos, sin avisarnos y por supuesto que llevó a cabo la reunión. Eso hace que de alguna manera haya la molestia, el inconformismo y que hoy estemos en una situación difícil porque únicamente le quedó en manos de la dirección nacional la decisión de la escogencia del directorio. Lo que quiere decir que el directorio departamental perdió la reunión y no tengo nada en contra de ningún directorista sino únicamente estoy diciendo que Federico Gallardo no cumplió la palabra de aplazar la reunión, del compromiso que ha más querido y de alguna manera solapada hizo la reunión para imponer sus caprichos y ese capricho nos tiene hoy divididos. En la ciudad de Bogotá se realizó una reunión entre los directores del partido Cambio Radical y Liberales a nivel nacional para buscar una alianza en las regiones. Hubo una reunión en Bogotá, Vargas Lleras y César Gaviria y hay unos preacuerdos para las regiones, entre esos Arauca. Muy seguramente en Arauca la dirección nacional va a decir y va a dar las directrices de tal manera que en Arauca va a haber una alianza entre Cambio Radical, Partido de la U y Partido Liberal que lo estaremos comentando en el momento que la dirección nacional así lo defina. La decisión del directorio departamental del Partido Liberal quedaría solo en el papel por la coalición que se harán con otros partidos. Sí, totalmente la decisión o la reunión que se hizo el domingo pasado queda sin ningún efecto legal como le digo, no porque no valga el voto de los directoristas sino porque se hizo sin consultarla con la dirigencia política no estuvo ninguno de los tres diputados ni el representante de la Cámara porque se había, como le digo, concertado anteriormente no hacer la reunión darle por lo menos unos 15 días más a los precandidatos para que avanzaran en algunos acuerdos internos entre ellos y de esa manera no someterlos a una votación. Para el representante de la Cámara del Partido Liberal en Eiro Rincón el director del directorio departamental se cree el dueño del Partido Liberal en Arauca. Lo que pasa es que el señor Federico se cree el dueño del partido es una persona que de alguna manera no aparecía figurando en el ejercicio político a muchos años y decidimos permitirle que volviera a figurar como presidente del partido y mire donde nos lleva, en una sinsalida y única y exclusivamente culpa de él porque no hay nadie más culpable en esta decisión sino él por unos caprichos y antojos y arrogancia que es lo que él tiene para tratar de imponer esas decisiones que él quiso y ahora tenernos en esta situación. Pero muy seguramente todo va a volver a la normalidad porque, como le digo, la Dirección Nacional no va a dar un aval sin la firma el visto bueno del representante de la Cámara por supuesto que Federico sacó 5 o 6 votos en el directorio yo saqué casi 11.000 votos a la Cámara o sea, eso no se puede medir de ninguna manera y la representación del partido la tiene el directorio pero la representación del departamento la ejerce el representante de la Cámara En Bogotá se realiza un consenso entre los partidos de la U, Cambio Radical y Liberales para escoger candidatos en Arauca Estamos trabajando en eso, que Dios quiera que se logre un buen consenso con la U, con Cambio Radical y el Partido Liberal que lo están haciendo desde Bogotá los presidentes de los directorios En los próximos días se conocerá definitivamente la alianza entre estos tres partidos políticos a nivel nacional ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!